¿Qué es la oxigenación? Y sobre todo le agradezco la atención de invitarme, ya lo había hecho con mucha frecuencia en todos los viajes que hemos podido coincidir en México, pero bueno, ya ahora estoy cumpliendo la promesa de venir y allá voy hacia la salud, como el túnel del tiempo, pero este es muy saludable. Gracias. 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 Gracias.